¡Vamos, Bounty! ¡Mars! ¡Vamos! ¡Vamos, Bounty! ¡Vamos, Bounty! ¡Vamos, Bounty! ¡Ven! ¡Vamos con Mars! Vamos, Monty Eh, loquillo, espérenme Vengan por aquí, ven Mars 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 Mars, ven aquí Monty Monty, ven, vamos Monty Ey, sube, venga, vamos Mars Mars Vamos, Mars, ven aquí Ven Vamos, ven Mars, ven Bounty Bounty Bounty, ven ¿Dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿A arriba? ¿A arriba? Vamos, Mars kleiner, eso es ¿A arriba? Lucas ¿A arriba? Lo Butter ¿A arriba? Yes